Quedan cuarenta y nueve minutos. Excelente. Bien, en esta semana, sesión número tres, estamos trabajando en la cocina Soy Haciado con mi espacio de trabajo porque tú debes tener, pues, una pequeña mesita o un escritorio sin distracciones, sin nada que te vaya a estar incomodando, sin música, sin televisión, sin juguetes, etc. Y en esta clase vamos a conversar sobre el poblamiento americano. Para eso, tenemos que conocer cómo fue América en el pasado para ver si es posible o no que el hombre haya poblado por distintos lugares nuestro continente. Nos remontamos a la época del cuaternario. Cuando nosotros estudiamos geografía, las eras geológicas, porque lo vamos a estudiar, vamos a ver que la última era geológica es el cuaternario. Aquí aparece el hombre. De todo el tiempo que ha venido desarrollándose la Tierra, ha venido cambiando de forma, se ha creado la atmósfera, la hidrófera, la geósfera. Surge la vida, va evolucionando la vida. Y en la última era geológica, la más pequeña, la más corta, el cuaternario, aquí surge el hombre. Pero hay que darnos cuenta de algo. Esta era cuaternaria se divide en dos. El pleistoceno, con las mismas características que tú ves ahí, tal cual, así fue la época del pleistoceno. Así como vimos en el video. Es la edad de los hielos, la época donde hace mucho, mucho frío. Es natural. La Tierra ha tenido procesos de enfriamiento y calentamiento. Es un ciclo. Se calienta a tal punto, luego empieza a enfriarse. Se enfría tanto y luego se detiene su enfriamiento y empieza a calentarse nuevamente. Entonces, el pleistoceno, la edad de los hielos. Y la segunda etapa es el holoceno, conocida como la edad de los nuevos climas, la edad en la cual ya empieza a calentarse este planeta. Claro, el calentamiento global que tú has dicho está muy bien. Solo que en esta época se está dando de manera natural. Y va a haber algunas diferencias entre las formas de vida del pleistoceno y el holoceno. Entonces, para que América sea poblada, tuvo que ocurrir este cambio del pleistoceno al holoceno. Es en ese proceso, es en ese periodo en el cual el hombre empieza a poblar América. Analicemos un poco cómo era el pleistoceno. Esto ocurrió casi hace dos millones de años. Uno como ocho millones, casi dos millones de años. Esta era la característica principal del pleistoceno. Gran parte del planeta estaba cubierto por hielo. La zona sur de toda América, esa parte estaba cubierto de hielo. El norte de América también estaba cubierto de hielo. Pero en grandes cantidades. No como ahora, que uno en Estados Unidos sí había hielo, obviamente nieva. Pero había hielo en la Tierra, en la corteza. El clima frío propiciaba eso. Lo mismo ocurría con el norte de Europa. Europa, el norte de Asia, toda la zona de la Siberia. Y si nos damos cuenta, como había hielo, el nivel del agua había bajado. Al bajar el nivel del agua, la forma del continente también cambia. Había cambiado, por ejemplo, aquí. Terminando Asia, en la parte oriental de Asia. Había bajado tanto el agua, que se había formado un tipo de puente. Ese puente conectaba Asia con América. Luego del deshielo, ¿qué pasa con la cantidad de agua? Aumenta. Al aumentar la cantidad de agua, el deshielo, esa agua cubre el puente. Es por eso que el día de hoy, América está separada de Asia. Pero en esta época del Pleistoceno, estamos juntos. Porque el agua se congeló y el nivel del agua bajó. Se convirtió en hielo. Entonces se formó un puente de tierra y de hielo. Esto ocurrió durante la glaciación de Wisconsin. La última glaciación que ha tenido en la Tierra es conocida como la glaciación de Wisconsin en América o la glaciación de Worm, así lo conocen en Asia. Cualquiera de esos nombres. Esta glaciación permitió que se formen bloques de hielo y el nivel del agua bajó. Y se forme un puente de tierra y de hielo aquí que une Asia con América. Te comento que ese puente de tierra y de hielo que comunicaba América y Asia tiene un nombre. Se le llamó Beríngia. Era un puente que permitió al ser humano pasar de un continente a otro. Lo que hoy en día es imposible caminando. En esta época el hombre lo hizo caminando porque el hombre todavía era nómade. Iba de un lugar a otro buscando alimentación, buscando comida, buscando refugio. En esta época el hombre caminó gracias a la existencia de este puente de hielo llamado Beríngia. Porque hasta ese momento América todavía estaba despoblada de humanos. América tenía otros animales. Y el trimate que evolucionó, como veremos en Historia Universal, lo hace en África. Y de África, de aquí, de aquí, de aquí, del Valle del Rift, empieza a volar el mundo. Norte de África, Arabia, viene por Asia, Indonesia, China, llega a Europa, Francia, Alemania, y viene a cruzar por aquí, el oriente de Asia. Y justo se encuentra con este puente de hielo llamado Beríngia. Los pobladores que están cruzando este puente todavía son nómades, acostumbrados al clima frío, bien tapados, bien abrigados, persiguiendo a algunos animales, buscando un clima más agradable donde vivir. Eso es ser nómades, que no tienen un lugar fijo donde establecerse, no tienen una casa. Hay que tener en cuenta que este puente tiene una distancia aproximada de 82 kilómetros. En la actualidad, ya no existe ese puente. Ya el nivel del agua subió. Y ahora hay un estrecho, se le llama estrecho de Berín, en honor a Beríncia, ¿no? En esta época, todo lo que está de verde, aquí, era el puente, todo, todo esto. Con el deshielo, toda esta parte se inundó. Solamente queda, en el día de hoy, este contorno del continente americano y este contorno del continente asiático. Y ya están separados, ya no están juntos, ya están separados. Hay que tener presente que el hombre que llega a América es un Homo sapiens. Cuando veamos en H.U. la evolución humana, este Homo sapiens es el último escalón de la evolución humana. Nosotros somos Homo sapiens. Es decir, el hombre que llegó a América ya llegó como nosotros. Todavía no conoce la agricultura porque ha venido persiguiendo animales para cazarlos, ha venido recolectando frutos, no conoce la agricultura, pero en América va a encontrar un clima propicio para desarrollarlo. Y está viviendo un proceso constante de adaptación. El hombre tiene que cruzar toda esta parte de aquí por Beringia. Llega a poblar América del Norte y tiene que establecerse en algún lugar lejos del frío. Todo esto era frío, mira, acá está el hielo. Todo esto es hielo. Probablemente el hombre recorrió este camino. Probablemente. Y se estableció en América del Norte. Y cuando el hombre cruza, no cruza solo, cruza con otros animales. Es por eso que estos animales también tienen que adaptarse al nuevo clima. Algunos se extinguirán, otros evolucionarán. Y de esa manera podemos encontrar, por ejemplo, diferentes tipos de perros, porque el perro es uno de los animales que sigue al hombre, en América, adaptándose a un clima de América, y perros diferentes, de diferentes características en Asia, por ejemplo. Pero la raza del perro es la misma, solo que tiene diferentes características. Siguen perteneciendo a la misma familia canina. Pero como se han desarrollado en diferentes lugares, con diferentes ambientes, tienen otras características en el pelaje, en el tamaño, en la forma de los dientes, etcétera. Conozcamos cómo fue que el hombre apareció en América. Según el estudio del Pleistoceno, ahorita, estamos viendo que el hombre llega desde Asia, cruza el estrecho de Bering y llega a América. Pero antes de ese conocimiento, surgieron un par de teorías que nos puso en duda. A estas teorías se les llamó teorías autoctonistas. Autóctono significa local. Entonces, estas teorías nos hacían creer que el hombre apareció por primera vez en América. ¿Cuáles son esas teorías, profesor? La primera de ellas es de este personaje llamado Antonio León de Pinelo. Y el que nos dice en el siglo XVII, más o menos en el año 1650, él llega en plena colonización de América, él llega a la selva amazónica y él ve su paisaje, ve lo hermoso que es la selva, los animales, los ríos, la población nativa, pero sobre todo el paisaje natural, no el paisaje humano, el paisaje natural. Y como él es un religioso, dice, cuando en la Biblia nos hablan de que Dios creó a Adán y Eva en el paraíso, yo creo por todo lo bueno que era el paraíso, que el paraíso es la selva amazónica de América, que ese es el Edén, ahí Dios creó al hombre, entonces en América, en la selva específicamente, surge el hombre, es creado el hombre y luego se distribuye por diferentes partes del mundo, esa es la teoría que propone Antonio León de Pineda. Pero León de Pineda no fue el único viajero que intentó hacernos creer que el hombre surge en América, este personaje que tú ves acá que es un argentino llamado Florentino Amellino, intenta darle incluso una justificación científica al hecho de que el hombre surge en América. En el año 1869, en plenas investigaciones arqueológicas, él haya un resto humano aquí, en las Pampas de Argentina, aquí, aquí. encuentra unos huesos fósiles, unos restos fósiles, y él dice, estos huesos pertenecieron a un ser humano, a un homo, sapiens. Pero como es un antecesor muy antiguo, sus huesos databan de muchos años atrás, más todavía que el homo hábilis, dice, el hombre surgió primero aquí, y desde aquí pobló África, Asia y Europa. A ese hombre, él lo llamó el homo pampeanus, el hombre de la pampa aquí en Argentina. Con el tiempo, se dieron cuenta que Florentino y Meguino había alterado las evidencias y había colocado restos de otros primates que no eran seres humanos para dar validez a su teoría. El sentimiento nacionalista de Amellino jugó un papel importante, porque se encontró algo muy parecido al hombre y con mucha antigüedad en Argentina, y dijo, bueno, Argentina puede ser la cuna de la humanidad. No fue así. El homo pampeanus no era un ser humano, era otro tipo de primate. Por lo tanto, se descarta cualquier posibilidad de que el hombre haya surgido en América. Tanto León de Pinelo como Florentino Amellino, estaban equivocados. ¿Qué